Ecuador va por buen camino a la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, un convenio altamente beneficioso para el país. Así lo dio a conocer el ministro de Industrias y Productividad, Eduardo Egas, durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional. Ecuador terminó logrando un acuerdo comercial de primer nivel, beneficioso para el país. Y como el presidente de la República lo ha dicho, un acuerdo comercial que en verdad es un promotor acelerador del desarrollo del país. El secretario de Estado señaló que este acuerdo plasma un equilibrio entre la apertura comercial con otros aspectos importantes de desarrollo, como la cooperación y la transferencia tecnológica. Uno de los mayores logros que se pudo hacer en acceso a mercado es haber obtenido un acuerdo que permite al Ecuador introducir casi con cero arancel a todos los bienes industriales que hoy elabora y los que se les ocurra mañana elaborar. El acuerdo comercial y el trato especial alcanzado en la negociación generan procesos de incorporación de valor agregado en los productos nacionales y, consecuentemente, abren oportunidades para atraer inversiones industriales y transferencia de tecnología a nuestro país. Marca una diferenciación en las direcciones de las inversiones de los ecuatorianos y de los extranjeros como en el famoso cambio de la matriz productiva. Para la aplicación de este acuerdo comercial, tanto la Unión Europea como el Ecuador esperan que el mismo sea aprobado por el Parlamento Europeo hasta el 31 de diciembre del 2016.